La mente es una alma dormida La vida es el tiempo que pasa El hombre que lucha buscando definición Rebelde es aquel que llorando Se enfrenta a un sueño clamando la redención Pero no, no No puedo entender el dolor Espejo de amor El llanto es un manto de oro Que cubre al hombre que cree ser superior La risa es la brisa que embriaga